¡Aplausos! ¿Qué le hizo con el cabello de rojo en el caba? Ah, estaba bien chido. ¿Qué le hizo? Estaba bien, ¿no? Sí. Estaba bien chido. ¿De verdad? Ahí va uno chico. Ahí va uno chico. Ahí va uno chico. Ahí va el otro chico. Ahí va el otro chico. Este parado. Aquí se levanta el de cabeza. No, pues por ahí levanta ese llama. Ahí no le tengo nada de chico, ¿verdad? Igual no le está.